hola qué tal a todos soy Enger SK8 soluciones y esta oportunidad traigo una página web de apuestas deportivas lo que está dando un bono de regalo de 8 dólares y mínimo de retiro 10 dólares en este caso recalcarles que creen si se crean cuentas que sea solamente con internet solamente una vez si crean con su wifi o datos móviles que sea solamente una vez ya que se hacen multicuentas como se crean muchas cuentas con el mismo wifi con mismos datos móviles de internet celular se va a suspender la cuenta y van a pagar los 8 o 10 dólares que uno bueno lo puede retirar lógicamente gratis sin inversión entonces a lo que voy te creas tu cuenta pones los lígitos de código de país lo que te pide las claves que pones agregas lo guardas bien pues cuando llegan los 10 dólares pues puedes retirarlos entonces de esa manera ustedes lo que van a hacer es quedarse entran simplemente y pues toma una foto de su perfil en donde sí me ponen su foto bueno toma una captura y ponen al mentor bueno ahí abajo lejo el telegram del mentor para que reclamen el bono al menos la foto y tu número celular con la que has recitado tu cuenta obviamente y pues para que te dé el bono y pues comiences a jugar el grupo también tejo en el link del telegram también para que sigas las apuestas del mentor y pues pueda jugar lo que mande través de salida manda creo que puede ser que en tres a cuatro días aproximadamente yo que logres a los 10 dólares y puedes retirarlo a tu cuenta vinos con coin la que tú tengas cualquiera entonces simplemente a lo que manda el mentor o cualquier partido un ejemplo digamos este partido pones país pones ahí y pues vas acá a donde dice bueno el parentor si dice la apuesta pues lanza lo que es 0 1 o 1 a 1 simplemente le mandas al 1 a 1 cualquiera clic ahí mismo en la base a barra y pones pues este el monto total pues obviamente le pones todo bien yo jugué lo pones todo y pones confirmar y ya estaría pues no acá en esta parte yo he jugado pues a mi criterio no jueguen a lo esto si no jueguen a lo que manda el mentor en el grupo y simplemente este esperar que se termine el partido y pues ya se va sumando en las ganancias no es simplemente nada más y pues realmente tienes que ganar sus 8 dólares es aprovechar mientras que está el evento que está regalando porque después ya no va a y pues obviamente acá está mi apuesta que juego a mi criterio pues no esperando los que están los 8 dólares y pues aquí te espera que termine bueno esto no jueguen jueguen lo jueguen lo que lanza el grupo yo lanzo porque ya es que jugar y nada más esperar y que lance el mentor mañana mismo que le den su bono reclamenlo por telegram y nada más sería todo toda la información grupo del telegram y la para que piden el fondo al mentor acá también abajo y pues también dejo el grupo de whatsapp para que entres y pues puedas escribirme cualquier cosita aprovechar bonos saludos y nada gente también dejo el grupo de otras webs que están pagando 2 a 3 están abajo de mis vídeos así que aprovecharlos listo nos vemos